...que explicó este pasado domingo las cifras de delitos para el periodo marzo 2020, enero 2021. También una comparación entre enero de este año y enero del año pasado, que reflejan, según los datos de la cartera, un descenso en los homicidios, las rapiñas, los hurtos, las denuncias de violencia doméstica y el abigeato respecto al año anterior. Los datos fueron cuestionados en las últimas horas por la oposición, principalmente por el ex senador del Frente Amplio, Rafael Paternay, ex director, además, del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, durante parte de la administración del ex ministro Eduardo Bonomi. Paternay acusó a la cartera de manipular las cifras. Dijo que era un informe de corte publicitario con el objetivo de mostrar una tendencia favorable. Y bueno, precisamente vamos a hablar en los próximos minutos con Rafael Paternay respecto de este informe divulgado ayer, además, por el ministro del Interior, Jorge Larraña. Buen día, Paternay, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Bueno, un placer. Buen día, buen día. Gracias por acompañarnos. Paternay. Igualmente. Bueno, ¿en qué se basa usted? Leí alguna de sus declaraciones, ayer lo escuchaba también, señalando que, por ejemplo, en el caso de las cifras de homicidios, en este informe se ponen de enero del año pasado, se agregan más casos de los que el año pasado a su vez se estaban informando y basándose en eso usted dice que se están manipulando las cifras. ¿Cuáles son los datos con los que usted cuenta y en qué se basa para este comentario, para esta acusación? Bueno, no es una acusación en realidad y tampoco es un informe lo que presentó el Ministerio del Interior, son simplemente dos cuadros, o sea, está lejos de ser un informe completo. Yo voy a empezar por lo más chico, si me permiten, para después poder hacer una reflexión más general. Esta idea que ha instalado el Ministerio del Interior, que la instaló al comienzo de la gestión de ir comparando las tasas de denuncia a partir que iban pasando los meses, en comparación con los mismos meses del año pasado, esta idea de presentar información mes a mes según los datos fueran siendo más o menos favorables, ya es una estrategia de comunicación de información de tendencias de violencia y criminalidad bastante discutible, porque los meses tienen una volatilidad muy alta. Pero puntualmente en enero del 2021, cuando se compara con enero del 2020, el Ministerio del Interior ya había reportado en su página web que en enero del 2020 habían habido 35 homicidios. En este último informe, o en estos últimos dos cuadros que el Ministerio del Interior publica, se pasa de 35 a 38. Suben los homicidios en enero del año pasado para generar la comparación con los 30 que hubo en enero de este año. Es una práctica bastante extraña, porque puede ser un error, puede ser una picardía, o como se ha dicho por ahí, también puede ser la consolidación de algunos casos que pudieron existir en enero del año pasado, como muerte de dudosas, que hayan consolidado, que hayan quedado consolidados como homicidios plenamente comprobados. Pero de ser cierta esta última hipótesis, acá es donde viene el problema, porque estamos comparando un mes consolidado frente a enero del 2021, que no está consolidado, porque han pasado muy pocos días de febrero. Ustedes repasen, incluso ya de memoria, me viene a la memoria algunos episodios que hubo este año, desde aquel incendio intencional en Paisandú, que terminó con un homicidio culposo, hasta algunos episodios que pueden haber existido en el marco de la supuesta legítima defensa, que luego puede demostrarse judicialmente que no, hasta el caso de la muerte violenta que existió en la Embajada de Italia, que está en proceso de investigación. Ahí tenemos la discusión que si ocurrió puertas adentro de la Embajada, si es un homicidio que ocurrió en Uruguay o ocurrió en Italia. Bueno, enero, este enero también está teniendo o va a tener seguramente tiempo de consolidación. Puede que no, puede que sí, pero entonces comparar un mes consolidado con un mes que no está consolidado, no es una buena práctica técnica para establecer una comparación rigurosa en materia de indicadores de violencia y criminalidad. Eso es lo chico, después podemos ir logrando. Pero las declaraciones que usted publicó la diaria ayer eran más tajantes en el sentido que usted decía pueden haberlos agregado para que los porcentajes variaran, y eso sí es una acusación y es grave. Bueno, a ver, es llamativo en un dato que está consolidado en la página web del Ministerio del Interior, la cantidad de homicidios que hubo en el año, en enero del 2020, que justo ahora haya tenido una variación, porque lo que ocurre es que el porcentaje de variación, que sería de un 20%, un 21%, es más o menos consistente con el porcentaje de variación que el homicidio ha tenido a lo largo del año. Si se hubiera mantenido esa cifra inicial, estaríamos hablando de un descenso del 14%. Entonces, es llamativo. Puede ser una cuestión puntual, puede ser un error, puede ser un ajuste, pueden ser una cantidad de cosas, pero advierten ahí que hay algo que puntualmente no se está haciendo bien. Ahora, Paternay, usted... De todas maneras, esto, más allá del caso, me gustaría después poder hacer una reflexión más general con respecto a la tendencia de los delitos. Sí, sí. Ahora hablamos de eso, pero lo que pasa es que, como decía Leonardo, la acusación es muy grave. Usted fue director del observatorio. El procedimiento este de consolidación de las cifras existe, se da. A, entiendo el matiz metodológico que usted plantea, pero no puede ser o llama mucho la atención el modo de la crítica que usted diga, bueno, puede ser consolidación, pero también puede ser que estén inventando cifras para que le den mejor los números. Es gravísima la acusación como para plantearlo en el terreno de las hipótesis de lo que puede estar pasando. A ver, en cualquier caso, no se debe hacer una comparación mes a mes cuando hay un mes que recién está cerrando y no está consolidado. Eso está mal, eso está mal desde el punto de vista técnico. Pero la diferencia metodológica es mucho menos importante que el delito que se estaría cometiendo si se están fraguando cifras oficiales. O sea, son dos cosas que obedecen a naturalezas muy diferentes. Una cosa es que hay un error metodológico que se puede discutir y que ojalá estuviéramos hablando de eso. Y otra cosa es si el Ministerio del Interior está inventando homicidios que no ocurrieron para que le den mejor los números. Y usted lo pone todo en la misma bolsa como si pudiera, bueno, puede ser esto o puede ser lo otro. Claro, porque, digamos, lo que yo puedo registrar es el cambio. El cambio de un número a otro a partir de los propios datos que el Ministerio del Interior publica. Entonces, con el dato que teníamos hasta antes de esta publicación, que eran 35, la variación en enero del 2021, un enero que no está cerrado, que no está consolidado, es una variación distinta a la que puede existir o a la que se presenta ahora. Yo lo único que puedo hacer es verificar el número que no coincide. A partir de ahí se pueden abrir distintas hipótesis. Lo que sí yo creo es que hay como una especie de ansiedad o de prisa política de instalar en el debate público esta idea de que efectivamente el delito está disminuyendo en el Uruguay y que está disminuyendo fundamentalmente por la acción de la política pública. Bueno, pero Paternay, la disminución habría existido incluso si no se modificaba. Hubiera sido una disminución menor, pero hubiera sido una disminución al fin. Pero a lo que decía Nicolás, es decir, acá tenemos que hubo una variación que puede obedecer a diversos motivos, pero lo que nos lleva a que la entrevista esté centrándose en el punto de vista de la honestidad de la información, el que lo introdujo es usted, digamos, es lo que nos impide pasar a un plano de está bien comparar meses que no están consolidados, está bien hacerlo mes a mes. Lo que pasa es que es tan fuerte dudar de la honestidad de la gente que maneja los números y que informa a la sociedad que inevitablemente la entrevista tenemos que centrarla en este punto primero, porque es una cosa muy fuerte, muy grave y sobre todo en un tema que se lo ha dicho el ministro Larrañaga, no se han cambiado los funcionarios que están a cargo de llevar estos números, son los mismos funcionarios que lo hacían en el gobierno del Frente Amplio. Bueno, a ver Leonardo, yo no estoy dudando de la honestidad, yo estoy registrando un dato que no tiene consistencia. En un momento en donde aparte ese dato que no tiene consistencia se da en un contexto de una estrategia política de comunicación de la disminución de los delitos en el Uruguay. Pero eso es lo que usted dice, Paternán, que hay una estrategia política en ese sentido. Bueno, y es muy clara. De la disminución de delitos en Uruguay. Digamos, la comunicación política, esto se informa todos los meses. Entonces, no importa la puerta de entrada hacia esto. Lo cierto es que se está comparando un mes del año pasado con un dato que no coincide con la información oficial frente a un mes de este año que está, digamos, que está lejos de estar consolidado, de estar cerrado en términos de la cantidad de homicidios. Entonces, ahí hay algo que desde mi punto de vista no está bien, que precipita alguna de las conclusiones. Es eso, es básicamente eso. Paternán, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el número esté consolidado? O sea, ¿cuántos meses pasan y cómo lo hacían ustedes? ¿Ustedes no comparaban nunca mes a mes a año? No, no, jamás. Déjenme, no, 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 mes a mes no. Y mucho menos en los primeros días del mes siguiente. Porque acá viene lo segundo. El ministro del Interior ha dicho que es el mismo equipo técnico que estaba antes. Esto no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Puede estar el mismo equipo técnico, pero estos dos cuadros que publicó el Ministerio del Interior, yo tengo dudas de que los haya hecho el observatorio. Es más, lo puede hacer cualquier agente de prensa, lo puede hacer cualquier persona que trabaja en el Ministerio del Interior que accede al sistema de información o al sistema de gestión de seguridad pública. Es una comparación muy fácil de hacer. Dudo que el observatorio, conociendo los antecedentes, se preste a hacer comparaciones mes a mes sin haber pasado tiempo de consolidación, salvo que, bueno, estén obligados a hacerlo, ¿no? O se les pida específicamente que lo salgan. ¿Cuál es el tiempo, perdón, para estar en el director? Y una cosa, perdón, sí, pero una cosa es el observatorio y otra cosa es cómo se producen los datos, de dónde vienen los datos. Los datos de denuncia vienen del sistema de gestión policial para la seguridad pública, que es un proceso independiente del observatorio. El observatorio, en todo caso, toma los datos de ese sistema de gestión. Entonces, decir que los datos los hace el mismo organismo que los hacía antes, no es real, no es real. El observatorio en esto no tiene nada que ver. De hecho, uno podría decir, bueno, estamos en febrero, a tiempo todavía, y todavía el Ministerio del Interior no ha hecho un reporte completo, como hacía antes el observatorio, del año 2020, año cerrado, año calendario, como es habitual, ¿no?, de poder tener una mirada un poco más profunda que estos dos cuadros que se presentaron sobre las principales tendencias de los delitos a lo largo de todo el 2020. No tenemos ese reporte, tampoco tenemos ningún informe técnico del observatorio, no tenemos voz del observatorio en este proceso acerca de las variaciones de las tendencias del delito en un año como el 2020, muy particular por el contexto de pandemia, que ha generado una discusión mundial acerca de cómo efectivamente la pandemia ha impactado en un sentido o en otro, porque la pandemia no tiene efectos directos y unilaterales, cómo ha impactado en las distintas tasas de violencia. Usted también decía que la baja de homicidios no es solo de Uruguay, que tiene que ver con la pandemia a nivel internacional, Bueno, si ustedes me permiten, porque justamente este es un terreno escabroso o sensible, para poder aclarar también mi posición, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, con respecto a los homicidios. Los homicidios, más allá de este matiz que podamos tener, o de esta observación metodológica, o de esta forma de resolver políticamente la comunicación sobre los datos, que me generan muchas dudas, sin lugar a matices, yo lo que quiero decir es que los homicidios en el Uruguay en el 2020 bajaron, no estoy dudando de esa cifra, no estoy interpelando esa cifra. Ya en el 2019 habían bajado un 2% con respecto al 2018, que fue el pico máximo que tuvimos de homicidios. El año pasado, a lo largo de todo el año, los homicidios cayeron en el Uruguay. Y eso es una muy buena noticia. Más allá de que seguramente no estamos frente a una alteración de la tendencia, que todavía tenemos tasas muy altas, nadie está dudando con respecto a la disminución de los homicidios en el Uruguay. Hay que preguntarse por qué. Eso ya es capaz que tema de conversación para otro momento, porque hay una tendencia, no quiero decir que sea homogénea, pero bastante parecida en otros lugares, en donde la pandemia pudo haber tenido algunos efectos, no directos, sino más bien indirectos. Porque también hay que ver cuál es la modalidad del homicidio que predominantemente ha bajado. ¿Han bajado los homicidios? ¿Han bajado los homicidios en robos de contexto de rapiña? ¿O han bajado los homicidios más asociados a conflictos o redes de criminalidad? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cómo ha influido los desplazamientos que los cuerpos de seguridad y los cuerpos policiales han tenido que hacer? Porque han tenido que gestionar también, han tenido que oficiar de policía sanitaria, y eso seguramente redimensiona muchas de las estrategias territoriales. Bueno, ¿cómo ha afectado todo eso en la vida del delito más enquistado, en la vida del delito organizado? Es una línea de exploración que seguramente pueda explicar temporalmente la baja de homicidios. Entonces, yo quiero ser claro con respecto a eso. No tengo objeciones, y yo creo que es un dato cierto. Es un dato bueno, porque tener 70 homicidios, 65, 70, 74 homicidios menos en el país, es algo que hay que valorar. Yo tengo mis dudas que efectivamente ese descenso tenga algo que ver con alguna medida o alguna acción de política pública, que me parece que es lo que hay que discutir, que es lo fundamental. Sí, lo que pasa es que primero nos tenemos que poner de acuerdo en los números, ¿no? No, bueno, pero yo estoy... A ver, en términos generales, en términos generales, los números de homicidio en el Uruguay, esto lo hemos conversado en otras oportunidades, son datos confiables. Son datos confiables. Pero Paternay, fue usted el que arroja la duda sobre los datos. Si no, no estaríamos discutiendo esto. Aparte, fue el único actor político que planteó esta duda, hasta ahora que yo sepa. Pero estoy explicitando... A ver, uno se expresa en distintos lugares y en distintos momentos. La duda que yo manifesté con respecto a la modificación de un dato es puntualmente la comparación enero 2021-enero 2020. Y más allá de ese aumento, y más allá del impacto que pueda tener en el porcentaje, esa modificación no va a afectar la globalidad de los datos de homicidio a lo largo de un año. No sé si soy claro, ¿no? No, bueno, depende. Ustedes me quieren llevar al punto, y yo estoy hablando de la tendencia general, diciendo que con respecto al homicidio, en términos de la variación anual, es una variación que hay que ratificar. Claro, lo que pasa, Paternay, claro, lo que pasa es que en realidad, a ver, lo que le decía Leo recién, nosotros llegamos a ese punto en particular específico, está claro que usted dice que la generalidad demuestra que los homicidios bajaron, y eso en realidad es como el punto principal de los datos, pero si usted habla de que se están agregando homicidios para que la tendencia se muestre más favorable para el actual gobierno, hay una diferencia y hay una acusación directamente. Lo que le decían antes mis compañeros, o sea, ahí está el tema, por eso nosotros se lo planteamos así. Puntualmente, puntualmente, para lo que yo puedo observar en enero de 2021, con respecto a enero del 2020, hay un dato que no coincide, y hay que estar muy alertas, muy atentos. Por ejemplo, en 2018, que los datos se publicaron en marzo, el Ministerio informó inicialmente 414, después terminaron en 1416. O sea, el procedimiento, y usted lo conoce mucho mejor que yo, es raro que se lo tenga que comentar, puede variar. Y ahí hay una explicación que es consistente, puede ser cierta o no, pero es consistente, porque la metodología implica ir repasando los homicidios. Sin embargo, lo que nos encontramos es que usted está dudando de si lo agregaron o no. Y por eso estamos planteando esta discusión, si se inventaron esos homicidios, y usted no descarta que eso haya ocurrido. Se cortó la comunicación con Rafael Paternay, vamos a intentar restablecerla. El Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que fue consultado por estos comentarios de Paternay, señalaba que eran temerarios, que eran irresponsables, y que ponía, lo que decía Leo, ponía en duda o en tela de juicio el trabajo de quienes integran el observatorio. De hecho, él está diciendo, recién lo acaba de mencionar, que duda que estas comparaciones las hayan realizado integrantes del observatorio. O sea, que en realidad no solo duda de los números, sino de quienes hicieron el trabajo. Lo que sí es real, y lo marcábamos ayer, fue que el Ministerio tiene los datos de lo que pasó con los homicidios y el resto de los delitos entre marzo y enero, o sea, entre marzo de 2020 y enero, pero no tiene los del segundo semestre. Y eso también es extraño, que sí tengan y puedan haber recopilado la información para hacer esta comparación con el inicio del gobierno, pero no para saber cómo cerró el 2020. Sí, ya estamos de vuelta en comunicación con Rafael Paternay, que se nos había cortado la conexión. Rafael, ¿está por ahí? Estoy por acá, sí, disculpen. No sé en qué punto... Nicole estaba haciendo una pregunta. Sí, no, le compartí el dato de que, por ejemplo, en 2018, cuando se publicaron los datos de ese año, se publicaron en marzo del 2019, se habían informado que había habido 414 homicidios y después la cifra terminó siendo 416. O sea, metodológicamente eso se hace y es parte de la práctica corregir esa información. Y vuelvo sobre el punto de que no es lo mismo decir que esa consolidación se da a decir que se están inventando los homicidios, ¿no? Perdón que esté trancado con eso, pero me parece que... A ver, porque esto se ve que les preocupa mucho. Sí, 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 obviamente porque... Son diferencias, Nicolás, son diferencias de dos homicidios en un año. Acá estamos hablando de tres homicidios en un mes. Sí, una variación de casi el 10% en un mes. Puede haberla, puede haberla, pero más allá de eso, uno no puede comparar, a ver si me explico, uno no puede comparar un mes consolidado del año pasado, incluyendo ese ajuste, con un mes no consolidado como enero de... O sea, ahí hay... Si están inventando las cifras, no importa la comparación, porque total, estamos inventando las cifras, puedo comparar cualquier cosa con cualquier cosa. O sea, esa es la discusión que estamos planteando. No es liviano decir que están comparando una diferencia metodológica con una diferencia de imaginación, de que el Ministerio está inventando cifras. Ese es el punto, me parece, central de la discusión que queremos plantear, pero por lo menos... Yo no hablé que haya información inventada. Yo tampoco hablo de deshonestidad. Yo lo que digo es que hay algún dato que no cierra, en realidad la respuesta la debería dar el Ministerio del Interior, si efectivamente esto es así, el Ministerio debería rápidamente zanjar esto. Y en cualquier caso, en cualquier caso, si es un dato consolidado o lo que fuere, está mal que se compare mes a mes, un mes consolidado con un mes que no está consolidado, porque eso va a dar un resultado que, bueno, que después obviamente servirá más, servirá menos para instalar esta idea de que el delito está retrocediendo en Uruguay. Es eso, no es más que eso. Queda claro ahora... Esto de que los datos inventan... Usted dijo, yo no descarto que hayan agregado tres casos para que la comparación mantuviera la idea de que los homicidios se habían bajado. Usted lo dijo explícitamente, capaz que está sacado de contexto y usted no se retracta de esa declaración. Pero usted dijo concretamente, no descarto que hayan agregado tres casos para que la comparación mantuviera la idea de que el homicidio había caído. Esas son las declaraciones en la diaria. Que salieron allá. Se cortó de vuelta la comunicación con Rafael Paternay. Vamos a intentar nuevamente restablecerla. Otro de los comentarios que él hacía, hablaba sobre el tema de las causas, ¿no? Decía que los homicidios bajan, pero que él no los atribuye a ninguna política pública. Es decir, más que nada deberían adjudicarse a la pandemia o a otras causas que no tienen que ver concretamente con acciones del gobierno. Esto es lo que planteaba Paternay hace un ratito nada más. Es que también lo mencionábamos ayer. Hay una discusión ya desde el punto de vista criminológico sobre cómo influye la pandemia en el delito. Y hay distintas hipótesis, pero bueno. Que también puede haber incidido en los cambios en la tendencia a denunciar el tema de la pandemia. Ya estamos de vuelta en comunicación con Rafael Paternay. Lo que le decía Paternay, usted decía recién que no estaba diciendo que se habían inventado delitos. Y yo le leía la declaración que había aparecido publicado en la diaria que decía yo no descarto que hayan agregado tres casos para que la comparación mantuviera la idea de que el homicidio caía un 20%. O sea, usted, por lo menos lo que yo interpreto de la declaración que aparece en la diaria era que usted estaba diciendo eso justamente. No es así entonces. Es muy raro que haya habido esa modificación, francamente lo digo. Entonces sí está diciendo que se inventaron. Es muy raro, es muy raro. Puede ser que haya homicidios consolidados en enero y que ese dato no se haya corregido a lo largo de todo el 2020. Que se corrija ahora. Puede ser, sí, puede ser. Yo no estoy afirmando categóricamente nada. Pero genera un cierto margen de incertidumbre. Sí, queda claro que sus dudas, Paternay. Paternay, perdón, pero... Pero no me hagan decir cosas que no... Pero usted ahora está cambiando el tono, entonces, Paternay. De las declaraciones en la diaria está cambiando el tono ahora. O sea, está bajando el perfil a su acusación o a su afirmación. Pero yo no estoy haciendo ninguna acusación. Yo simplemente estoy haciendo una consideración y creo que estoy diciendo exactamente lo mismo. Bien, Paternay, cortito. A mí me encantaría saber cuándo podemos hablar de que un número está consolidado. Porque así sabemos cuándo vamos a poder comparar las cifras. Si no se pueden comparar en este momento, ¿cuándo las vamos a poder comparar? Y esto para que sirva para más adelante poder hacer estos números sin suspicacias y sin pensar que hay un número que se agregó a propósito o manipulación de las cifras. No hay un tiempo prefijado. No les escuché, perdón, la última parte. No, queremos saber cuándo es que podemos dar, por cierto, que el número está consolidado. Porque usted lo que dice permanentemente es que se están comparando números que no están consolidados. Bueno, ¿cuál es el plazo, entonces, para que un número se consolide aproximadamente? Bueno, depende. En general, por ejemplo, cuando uno hace los reportes semestrales o los reportes anuales, en general deja pasar por lo menos un par de meses a que el ciclo esté completo. Pero eso es muy relativo, porque sobre todo pensando en los delitos más masivos, en los delitos que generan más carga de datos, como por ejemplo los surtos o las denuncias de violencia doméstica o las denuncias de rapiña, uno tiene que ver institucionalmente cuál es el grado de rezago que puede haber para cargar información o para que la información que se recibe esté definitivamente consolidada e ingresada. Eso depende de las mecánicas y las lógicas de trabajo, de qué tanto se priorice la cuestión de la denuncia para que la denuncia sea incorporada al sistema. Pero tiene que pasar algunas semanas, dependerá más o menos, y ahí hay que tener como muchas variables internas para poder responder. Pero está claro que a mes vencido, para comparar un mes, si estamos en el 31 de enero, si yo doy datos el primero de febrero sobre el 31 de enero, la probabilidad que tenga datos sin cargar es muy alta. De todas maneras, después está el otro tema, si tenemos que seguir midiendo el delito, sobre todo el delito masivo, a través de las denuncias policiales. Esa es una de las grandes preguntas que nos venimos haciendo hace mucho tiempo, porque la denuncia es muy sensible a muchas cosas. Y en un contexto como hemos vivido, yo lo que mencionaba es, hay tres grandes variables que han intervenido aquí desde marzo del 2020 hasta ahora. Es decir, el contexto de la pandemia con todas sus complejidades, los cambios que puedan haber en la propensión a denunciar delitos también en un contexto de restricción de movilidad, en un contexto de pandemia. Y bueno, tenemos un nuevo gobierno, o sea, nuevas autoridades, nuevas responsabilidades institucionales que pueden implicar cambios en la forma de gestionar la información, cambios cotidianos. Entonces, son tres cosas muy grandes que yo creo que influyen en los sistemas de denuncia y el país necesita medir el delito con otras fuentes de información, porque si no vamos a seguir estancados en estas cosas y vamos a sacar conclusiones seguramente equivocadas. Muy bien, sociólogo Rafael Paternán, gracias por su tiempo, como siempre. Un gusto, que pase bien. Un gusto. Que pase bien. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Bueno, Gracias.